¡Ni hola borlitas! Espero que estén mucho bien. Ya hace tiempo que no teníamos una integración felina, ¿no es así? Pues la espera ha terminado, pues hoy se viene épicamente un episodio de Folla Geister Sermundista. Así que, corre por tu soda y una lata de atún que la entretención viene de la mano de las borlitas más épicas de los cuatro condados. Vamos a darle borlitas, vamos a darle borlitas, vamos a darle borlitas, vamos a darle borlitas, como un gnomo. Recuerden, no, no, ñarambulas, borlitas, ñarambulas. ¡Hijos de esos muchimilantes! No vi quién fue. ¡Hijos de esos muchimilantes! ¡No vi quién fue! ¡Hijos de esos muchimilantes! A ver, estamos jugando, borlitas. Ahora, ese en el... en el... en el... ¡Uy, este! ¡Uy, este! ¿Qué onda con ese? ¿Se ahogó solito? ¿Esa es la mera vida, borlitas? Disfrutar y gozar con las borlitas, borlitas. ¡Ah, eres una tonta, mala! ¡No, borlitas! ¡Estoy toda tonta! ¡Me salí! ¡Me salí, borlitas! Mala, nos gustaría saber qué consejo les das a la población que está experimentando un embarazo juvenil. ¡Aborten! ¡Aborten, borlitas! ¡Ay, que nadie se dé cuenta que me ardí, borlitao! Y mejor, mejor me salí, borlitao. De que gana se lleva el dopp y se lleva la virginidad de dopp. Jugando las chinches locas, pero no, y sin saltar. Borlitao. Jugadas épicas, borlitao, con mala duck waffle. Borlitao. Observen cómo mala duck waffle puede... ¡No, no, 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 hijos de esos... ¡Uy, estuvo cerca! Ahí está, sin saltar, sin saltar. ¡Ay, ojo, 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 no, 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 sin salto. ¡Híjoles! No, no, salte. Eso no fue un salto. Eso no fue un salto. Borlitao. Fue... Me elevaron los extraterrestres. Pequis y Daria, hijos de su mechón burguesa, no puede ser. Estamos con la creme de la creme. Borlitao. Daria Bush, Borlitao, va un poco ágil. Gatita lleva... Se toma su tiempo. Gatita se toma su tiempo, Borlitao. Vamos a ver. ¡Y no puede ser! Gatita, fuiste desintegrada. Ahora se viene una pelea épica. Borlitao, entre Daria Bush. Si yo gano, significa que soy la mejor, Borlitao. Si gano Daria Bush, significa que la deje ganar, ¿vale? Ya quedaron estipuladas las condiciones de victoria. ¡Uy, uy, 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 uy. ¡Ja, ja, 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 ja. En tu cara. En Vanela. Vanela, Borlitao. No mereces estar aquí en la colina felina. Vanela, sáquela. Borlitao. Borlitao. Quedé empujado al... Quedé empujado al pollito. Perdóname burlita Perdóname burlita Nada más con puro un pocosito así puro rimón No aguantó el rimón de mala tuja Hijos que hizo el mal, hice el mal Y recuerden que el que obra mal se le pudre el tamal Así que a lo mejor, a lo mejor me llega el karma Ya me llegó el karma burlita Y ya me llegó el karma Buña, ojo, 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 nada que nada ¿Cuál karma, buña, cuál karma? Buña, yo soy la princesa Buña, infelita, sáquese de aquí Sáquese de aquí, buña, que me van a dar Buña, robando, robando Mis, mis, mis tribunales Mis tribunales cósmicos No, no puede ser, no, 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 estuvo cerca Estuvo cerca, buña, ni siquiera sé por qué dije eso Pero bueno, oh, buen, buña Oli, ¿cómo estás burlita, buña, cómo estás, buña Buña, aléjese de mí, por favor, aléjese de mí Buña, lo voy a acusar con la fiscalía Porque me quiere tocar la jalea Este, ojo, y me quiere tocar la jalea Buña, aléjese de mí Buña, lo voy a acusar con la fiscalía Buña, a ver, córrele, córrele, córrele Ahí está, buña, ojo, ojo, ojo Ahí está, hop 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 Bien, apliquemos las técnicas de Fallo Gois, eh Apliquemos las técnicas Uy, qué demonios es aquí, Tocha Qué demonios es aquí, Tocha Vete de aquí Tocha, Tocha, Tocha Hijas de su mucha hamburguesa No No, 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 no Clasificamos Clasificamos Niña, asombroso Vamos a darles el paso de la victoria a las borlitas Vamos a darles ventaja a las borlitas, ¿no? Uy, 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 uy Ay, sáquete de aquí Uy, ay, sáquete de aquí No, 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 no mereces ventaja Son demasiado profesionales Niña, ojo, con Tocha Ya duró más que la borlita promedio No, córrele Híjole, soy mayor Ahí está Ya está a la vista Ya está a la vista Uy, cómo lo hizo No, 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 no Borlitas, por cantar victoria Antes de tiempo No Borlitas Uy, ¿vieron esa jugada? Borlitas, ¿no? ¿Vieron esa jugada épica? ¿No? ¿Vieron esa épica jugada? Uy, 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 uy No Uy, 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 uy No Vean cómo tiene esa habilidad Owin Hijo de sumichamburguesa Uy, uy, estuvo cerca Así que Ay, ya se murió Green, borlitas No Green se murió Uy, no puede ser Ay, Dios mío Dios mío, borlitas Ojo de pollo Ojo de pollo Uy, 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 uy Hijos de sumichamburguesa Hijos de sumichamburguesa Uy Uy, 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 uy Ay, qué miedo Hijos, 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 hijos Oh, desgraciados Desgraciado doble Doble clic No Tocha Tocha Uy, uy Ganó Owin, borlita Ni modo Ni modo El día de hoy No nos llevamos el oro El oro se lo lleva Owin Ni arambulas, borlita No cabe duda Que esta fue una integración felina Mucho divertida Espero que la hayas disfrutado Tanto como yo Y recuerda No está mal que yo sea Tu gusto culposo Pero nos ayudarías mucho Si comentas Das like Y compartes Este capítulo Y antes de despedicionarnos Me gustaría agradecer A las borlitas suscribidoras Que hacen posible Este pequeño Gran proyecto felino Sepan, borlitas Que son mucho épicas El capítulo de hoy Ha terminado Pero el tuyo Apenas comienza Así que recuerda, borlita Que no Es una mala vida Solo es un mal momento Ni adiós A este museo Femenino